Dios, quiero que sepan que de corazón, bien hondo de mi corazón, los amo. De verdad que los amo, de verdad que los quiero mucho, mucho. Ay, gracias. Y tenía, y tengo muchas palabras para decirles, pero la primera que les quiero decir es que la otra cara del odio es el amor. Así que vamos, cuando nos odien, a devolverle ese odio en amor. Y ustedes verán como ustedes se van a crecer más que todos esos que los están hablando más de ustedes. Ya ustedes verán como todo va a cambiar. Cuando yo comencé, y muchos de ustedes saben, porque no es que sean de mi edad, pues yo todavía no he cumplido. Pero cuando yo comencé, había un pastor que se llamaba Geñito. Y había otro pastor que se llamaba Rasqui. Que se lo veía por ahí, está rascándose. Pero esos dos pastores, todos los días de su vida me decían hija del diablo. Todos los días. Y miren la hija del diablo. Aquí está. Todavía. Sin artritis, sin barriga, sin nada. Dándole gracias a Dios. Y muchos de esos que me criticaban, hoy día unos no existen. Y otros tienen una barriga así, de alcapurria, de morcilla. Yo los he visto. Así que, ríanse mis hijos. Ríanse. Cuando los critiquen, cuando los odien, ríanse. Devuélvanle eso con una sonrisa llena de amor. Y ustedes verán como esto cambia. Y vamos a ser libres. Esta canción, en un sondeo que se hizo por Facebook, Internet, esas cosas que yo todavía no entiendo mucho. La pidieron. Y dice así, maestro.